¡Gracias! ¡Gracias! Como es el caso de La Pantera Esta noche apadrinando a mi buen Israel A la misma Lilith Que ya la hemos visto allá en la arena Roberto Paz Así es, así es mi buen Lilith Alberto Un gustazo poder estar aquí Por parte de Promociones Moda Ya bastante tiempo que llegamos a ver a esta promotora El año pasado para ser exacto Y hoy que más nos trae un buen cartel Así es mi buen Israel Ahora sí que gracias por la presentación Y pues como tú mencionas El año pasado aparece esta promotora Y pues ahora sí que qué mejor Que las mujeres van poniendo su marca Cabe señalar que inició por una idea De dos mujeres y lo han llevado a lo grande Aquí en la arena GDL Así es, así es Y hoy hay cuidado mi buen Tony Pérez Porque lo estoy viendo Y no lo creo De la División Kids para el Mundo Reina GDL presentándose aquí En la arena GDL Así es Israel Link esta noche Haciendo la presentación La consentida De la lucha femenil Reina GDL Una gladiadora de casa Con bastante escuela Alumna del Profe Gallo Para hacer frente esta noche A Lilith y a Pantera Pero estamos esperando A la que corona esta noche Esta contienda femenil La pareja de Reina GDL Así es mi buen Tony Como le está presentando el sonido local El buen Tony Ahora sí que el agarrote style Está presente una vez más En la arena GDL Y pues se enfrenta mi buen Israel A una experimentada del territorio extremo Como es la Pantera Que esta noche Esas dos jovencitas Deben sentirse honradas De estar amadrinadas Amadrinadas Por dos grandes luchadoras De la lucha libre mexicana Y así lo estamos viendo Damos y caballeros Chica Tormenta Llegando aquí Rumbo al cuadrilátero Es un gusto poder verla una vez más Poder estar aquí Y oye atención Al buen Tony Jr Estamos al pendiente El anuncio oficial El anuncio oficial Mediéndoles ahí Y esta noche Y la puerta Oye atención Este año De la vida No, el señor Y que nos ¡Lucha! No, la sra. Con la luz de mi ciudad Sin niñita de tiempo Flores y la fruta ¡Li! ¡Li! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias amigos y seguidores de CL Conce por continuar en esta transmisión, esta noche, en esta lucha femenil. Israel, licenciado, por ahí estamos viendo cómo en las redes sociales de Reina GDL, vimos cómo los sueños se cumplen. También vimos a Reina GDL, todavía muy pequeñita por ahí, tomándose una foto con Chica Tormenta, quien es su ídolo, todavía Chica Tormenta, con máscara. Y el día de hoy, haciendo dupla Reina GDL, con su ídolo, con Chica Tormenta, para hacer frente, nada más y nada menos, que a esta esquina ruda, a Lilith. Y acompañándola, nada más y nada menos, que Pantera, para hacer esta noche, esta contienda femenil, bastante interesante, compañeros. Así estamos arrancando con todo, con las acciones, muy buen, Lig Alberto, Tony Pérez. Estamos viendo a Lilith de la Arena Roberto Paz, de la Cuna de los Independientes, para el mundo, enfrentándose con una gran experimentada como es Chica Tormenta. Así es, mi buen Israel, como tú lo mencionas, yo siento que en el caso de Lilith y en el caso de Reina GDL, pues deberían de estar pasando, espero no equivocarme, muchas emociones, ¿no? Yo creo que enfrentarte a una ídola, que quizás viste desde la Cuna, desde las pantallas, ahora tenerlas de compañeras, y pues al igual enfrente, pues un reto interesante, como estamos viendo en estos momentos, el conteo, que solamente llega a la palmada de uno, por parte de Chica Tormenta, en contra de Lilith, que pues ahora sí que Lilith maneja un estilo por la arena, en la cual la hemos visto, Arena Roberto Paz, pues un estilo similar al de la Garrota Style, un estilo independiente, un estilo rudo. Un estilo totalmente rudo, como tú lo comentas, y atención, porque el enganche por parte de Lilith, y así estamos viendo, conociendo un poco más hacia Chica Tormenta, la luchadora que ya estuvo en la tres veces estelar, triple A, que llegó a perder su máscara en contra de Lady Flammer, ¿cómo olvidar esos momentos tan únicos? Sin embargo, hoy por hoy, estamos viendo ese choque de palmas, el ingreso Reina GDL, en contra de la Pantera, también una luchadora ya muy experimentada aquí en la Perla Tapotía. Así es Israel, compañero, vemos como la pupila más avanzada del Profe Gallo, hace la presencia esta noche, en contra de la Pantera, solo nos resta darle la bendición a nuestra reinita, porque se enfrenta hoy en día, a esta misma Pantera, que trae rudeza hasta para llevar, vemos como ya, muy metida con el público, logrando llegar hasta las fibras más sensibles del respetable. Ah, caray, ¿qué está pasando allá arriba, mi buen Liga Alberto? Pues ahora sí que está haciendo de las suyas, pues la misma Pantera, haciéndole juego de artimañas a la misma Reina GDL, quien prácticamente ya la derriba, mi buen Israel, y empieza el juego de cuerdas, ahora sí que la Pantera, sacando un poco el colmillo, la experiencia, y pues sacándose de sus casillas a Reina GDL, quien ya la vemos con esa escalerita al cielo, y ese enganche de manera perfecta, que para ser muy chica de edad, maneja una escuela bastante buena. De la Escuela del Gallo para el Mundo, y así estamos viendo rápidamente las tijeras por parte de Reina GDL, muy buenas tijeras que acabamos de ver, al parecer el Profe Gallo ha estado entrenando bastante bien a Reina GDL, y así rápidamente al enganche, la está llevando rápidamente hasta la lona, recordando que Pantera, cuidado porque ya le está metiendo presión duramente, pero ve cómo está llegando Chica Tormenta, Chica Tormenta, Lilith, inicia el contra número 1, 2, 3. El contra llevó hasta 3, me va Anthony Pérez. 3, 3, 3, 3, Israel, la Rúa sorprendiendo a Chica Tormenta, y a la consentida de la División Kids, como es nuestra reinita GDL, quien queda bastante lastimada, y Lilith, ya vemos cómo se está metiendo con el público, convirtiéndose en una rudaza de primera calidad, y el día de hoy, de la mano de la Pantera, nadie más ruda que ella, para esta noche hacerle frente a nada más y nada menos que Chica Tormenta, quien la vemos como ya se está tomando un respiro, a un lado de Reynita GDL, recordando que Reynita GDL soñaba con esto desde hace muchos años, Así es mi buen Tony, ahora sí que prácticamente saca el colmillo Lilith, lleva el toque de espaldas a la misma Chica Tormenta, y pues esa llave al brazo por parte de la Pantera, quien le arrebata el castigo a Reynita GDL, y prácticamente mi buen Israel, la Pantera no la quería soltar, le quería arrancar el brazo como muñeco, muñeco de juguete. Oye, ¿qué es lo que está pasando arriba del cuadrilátero? Ahora sí, estamos hablando que en esta noche, Pantera, una experimentada, como te lo comentaba, ya la conocemos desde hace mucho tiempo, cómo no olvidar sus etapas, tanto en el lado independiente, como cuando llegó a estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, hoy por hoy, hoy por hoy sabemos que está en el lado independiente una vez más, recordando que llegó a ser campeona femenina de la Arena GDL, lo dejó vacante, porque en su momento no había absolutamente nadie que le diera rivalidad, alguien que le diera bataca, y ahora sí, por este otro lado, Chica Tormenta, ya sabemos mucho de ella, cómo no olvidar las contiendas inolvidables, por parte de Estrella Explosiva, cómo no olvidar grandes enfrentamientos, sabemos que Chica Tormenta en su momento, cuando no habían tantas luchadoras en la Perla Tapatía, se llevaron a enfrentar con hombres, así recordándome un poco también, hacia Princesa Melody, que a pesar de su corta edad, se ha enfrentado también con hombres. Pues así es mi buen Israel, ahora sí que, pues no por ser del lado fémino, pierden ahora sí que puntos o fortaleza, al contrario, la escuela es la que habla por sí sola, y como tú mencionas, tanto Melody como Chica Tormenta, ha tenido enfrentamientos, ahora sí que del lado independiente con hombres, como en la misma empresa AAA, ahora sí que ha tenido grandes retos, y pues poco a poco ha ido forjando su imagen, su nombre, y hoy por hoy Chica Tormenta, pues es la estrella tapatía más grande que ha dado Guadalajara, o alguna de las estrellas tapatías que ha dado Guadalajara, en el circuito de la lucha libre. Totalmente de acuerdo, esta noche vemos como se está aquí, enfrentando en contra de estas rudas, que ya la llevan con estas murallas, la derriban, la están por ahí incorporando, nuevamente viene con el juego de cuerdas, y patada de comadres, acaban de brindar esta noche, a Chica Tormenta, y viene Reinita GDL, queriendo sorprender, pero me la están bajando, me la están apañando, la están chacaleando, al estilo de arriba los cholos. Así es mi buen Tony, ahora sí que, sacando la artimaña, la misma Pantera, en contra de la Reina GDL, y pues al igual que en esta noche, su pupila, la misma Lilith, aprendiéndole bastante bien, mi buen Israel, manejando una escuela, como yo mencionaba al inicio, rudo, ya que pues ahora sí que, ella ha crecido la arena Roberto Paz, y pues ahora sí que, en esa arena, manejan un estilo más rudo, más extremo, un estilo similar, de la Garrota Style, y pues ahora sí que Lilith, es lo que le encanta, es lo que le gusta, el lado, el lado malo de la rudeza. Sabemos la rudeza, por parte de Lilith, y sabemos también, que hay pocas luchadoras, en la arena Roberto Paz, y sabemos, un dato en exclusivo, aquí a través de Lucha Libre CL11, que Lilith, en su casa, no hay alguna luchadora, que no le dé bataca, y así, estamos viendo rápidamente, como Lilith, ya le está dando, esos tremendos jalones, de greñas, hacia Chica Tormenta. Así es, vemos como ya la está llevando, con el desgreñadero, y Chica Tormenta, sufriendo, ese golpe directo, en el Culiacán, por parte de Pantera, quien ya la está preparando, impactándole tremenda patada, en zonas blandas, Israel, Chica Tormenta, ya bastante despeinada, y continúa, el desgreñadero, como damas, en ropa de paca americana, Lilith. Así es, mi buen Tony, ahora sí que se dan, ahí un jalón de cabello, manejando un estilo rudo, mi buen Israel, hasta el momento, ahora sí que, las pupilas de esta contienda, se han presentado, de manera perfecta, en contra de dos experimentadas, que manejan un estilo, bastante rudo, bastante recio, sin embargo, vemos como con salida, de bandera, por parte de, ahora sí que, de apoyo, de Chica Tormenta, pues está ya proyectando, Reina GDL, quien con ese enganche, manda al otro lado, a la misma Pantera. Ah, caray, caray, muy buen Tony Pérez, Liga Alberto, estamos viendo, tremendo contraataque, esa Reina GDL, que le estaban, dando los pisotones, dura, duramente. Así es Israel, vemos como ya, Chica Tormenta, y Reina GDL, tomando el control, de las acciones, esta noche, cobrando, todas las faltas, de respeto, y ya vemos como, Reina GDL, está por ahí, compitiendo, en contra de Pantera, me la está bajando, por ahí, maltratándola, en contra del esquinero, la está pisoteando, cual si cucaracha, la alcantarilla afuera, compañeros. Así es mi buen Tony, ahora sí que le están dando, hasta para llevar, en esta contienda, los castigos, se hacen presentes, prácticamente, es el turno, de las técnicas, que yo diría, que no tan técnicas, como vemos ya, la Chica Tormenta, como está cargando, con una variante, de Atlantida, a la misma Lilith, quien es proyectada, de cara hacia enfrente, ahora sí que, prácticamente, viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, viene la cuenta de tres, y las acciones, las acciones, mi buena Israel, se acaban de emparejar. Las acciones, se están emparejando, me ve el Liga Alberto, y ve como rápidamente, así estamos viendo, como le está intentando, sorprender al estilo de pistola, pero ve como le está atrapando, Chica Tormenta, como le está ayudando, Reina GDL, y así Pantera, se está rindiendo, está concediendo, sobre esta noche, y atención, de la segunda caída, Chica Tormenta, y Reina GDL, se están llevando, a la segunda caída. Así es compañeros, logrando emparejar, la balanza, esta noche, llevándose, esta caída, para sus arcas, y ya la vemos, como Liliki, la Pantera, quedando, bastante desgastadas, las vemos, como por ahí, quieren, tomar un poco de aire, y Chica Tormenta, y Reina GDL, haciendo una, una dupla, de antología, Así es mi buen Tony, una dupla, de antología, ahora sí que, Reina GDL, amadrinada, de manera perfecta, esta noche, por una experimentada, Chica Tormenta, que como hemos estado, mencionando, a lo largo, de la transmisión, pues da, hasta, para llevar, de qué hablar, ha estado, en grandes facetas, del lado independiente, del lado ya, de una empresa, de renombre, y pues esta vez, se vuelve a presentar, en la arena GDL, como tú mencionabas, Israel, pues ahora sí que, ya se le extrañaba, a Chica Tormenta, de vuelta aquí, en la arena GDL, claro, que se extrañaba, los recuerdos, quedan, mi buen, Liga Alberto, Tony Pérez, iniciamos con la tercera, tercera y última caída, aquí vamos a saber, cómo se va a terminar, esta contienda, aquí vamos a saber, el todo por el todo, el resultado final, y estamos viendo, cómo ya, el público, está inspirado, apoyando a Reina GDL, como bien lo comentas, compañeros, el desenlace, a la vista, y te voy a comentar, que esta noche, alguien está con Reinita GDL, y no te voy a decir, quién soy, cuando vemos, cómo ya, viene con el derribre, sobre Lilith, ya la está tomando, por ahí, del cuello, la está impactando, en contra del esquinero, pidiendo apoyo, de Chica Tormenta, y llevándola, en contra de su misma compañera, viene sacando impulso, y me la bajan, con tremenda desnucadora, Lilith, viene castigándola, castigo de rendición, Rufián muy atento, y viene Chica Tormenta, bastante atenta, tremendo patadón, me le para, le remueve más, que las ideas, Lilith, así es mi buen Tony, con esa patada, le conecta, ahora sí que todo el cerebro, ahora sí que la Chica Tormenta, se estaba mostrando, bastante ruda esta noche, a pesar que, es por momentos, mi buen Israel, la balanza está, hacia ambos bandos, como ya vemos, con esa pasada, trata de sacar, la mejor parte Lilith, pero con esa, proyección de rodillazos, hacia el rostro, viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, por parte de Chica Tormenta, solamente dos, solamente dos, Liga Alberto, y así estamos viendo, como los ánimos, se están poniendo de pie, rápidamente, el juego de cuerdas, estas patadas en cascada, que le está sorprendiendo, Pantera, hacia Chica Tormenta, está inspirada, ve cómo la acaba, de tomar rápidamente, dejándola bastante mareada, uno, dos, nada, porque, así estamos viendo, la más fuerte de esta noche, la más valiente, Reina GDL, está sorprendiendo, llegando, ahora sí que, el instinto sorpresa, estamos viendo, por parte, de Chica Tormenta, de la misma Reina GDL, como bien lo comentas, compañero, viene la misma Reina GDL, por ahí apoyándose, viene Lilith, me la está bajando, pero Chica Tormenta, la sorprende, con temendo lazo al cuello, el con tres de uno, el con tres de dos, Pantera llega oportunamente, a romper el castigo, viene por ahí, metiéndose con Reina GDL, con todo, y ya, está tomando, por ahí, del cuero cabelludo, a la misma Chica Tormenta, le empiezan a imprimir presión, hacia las muñecas, y Chica Tormenta, es mucha pieza, para estas mujeres, vemos como Pantera, la está impactando, y le regala, tremendo patadón, en la boca del estómago, Lick. Así es, mi buen Tony, con alas, proyección hacia la lona, patadas encascadas, por parte de Lilith, ahora sí, que están mermando, poco a poco, a la experimentada Chica Tormenta, mi buen Israel, y pues están viendo, quién se incorpora, al parecer, van a ser ambas, dos contra dos, la contienda, ya está corriendo, los minutos están pasando, y pues ahora sí, que promociones mona, dándolo todo, un gran cartel, ya vamos a la segunda contienda, y pues mi buen Israel, esta noche es de las estrellas, como lo estamos viendo ya, ahora sí, que un destrozacaras, por parte de la misma Pantera, y un derriba, por parte de la misma Lilith, ahora sí que te lo dejo. Uno, dos, y nada, nada de nada, Tony Pérez, Lick Alberto, estamos viendo, como la situación, está bastante complicada, Lilith, como está sorprendiendo, a la misma Reina GDL, con esa tabla de surf, pero no concedió, no se rindió, continuando con estas acciones, Checa Tormento, tomando la ventaja, con ese, rodillazos al abdomen, cargando a su oponente, como es Pantera, intentando sorprender, con Martinete, diría yo, oye, cuidado, cuidado, porque al parecer, esto se está acabando, uno, dos, y tres, el conteo, llegaste a tres, mi Iván Tony Pérez, finalmente Israel, el conteo, llegando a tres, a favor, de Checa Tormenta, y la consentida, de la GDL, Reina GDL, esta noche, la justicia, haciendo labor, esta noche, haciéndose presente, no, no puedo explicar, no me puedo ni imaginar, lo que debe de sentir, Reinita GDL, esta noche, al llevar, esta contienda, para sus arcas, al lado de la que fuera, su ídolo, muchísimas gracias, Tony Pérez, Liga Alberto, que es lo que está pasando, aquí esta noche, ah, caray, 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 Pantera, está sorprendiendo, a Checa Tormenta, pateando a Reina GDL, hoy al parecer, hay algo pendiente, al parecer, hay algo, que quiere declarar, la misma Pantera, estamos pendientes, los micrófonos, pero, que es utilidad, pudiera atacar, por la espalda, derribar, a estas dos, dos luchadoras, y al parecer, claro que sí, muy buen Tony Pérez, estamos viendo, que, esto ya es algo, más personal, y ya le está quitando, la máscara a Reina GDL, oye, que está pasando, Reina GDL, por primera vez, saliendo, en esta lucha, en contra, de estas, gladiadoras, de máxima calidad, vamos a escuchar, a Pantera, 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 chingón de luchadora, como las que a mí me gustan, pero no estoy de acuerdo con esta lucha, yo la gente, si me permite el promotor, pero una de mancha de paletas, yo y yo, contra Xarela, Jerez, luchita y tormento se caiga en la maris. ¡Fueras, Fueras, 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 Fueras. ¡Buenas noches, Jerez, Jerez! Pantera tú y yo tenemos historia y creo creo que quedó pendiente una lucha jamás jamás me he bajado ante nadie cuando quiera cuando el promotor diga y si esta gente quiere te manda tu madre ¡Póntala con la fecha solo al pueblo no! Diego, no detengo ¡Póntala con la fecha sola abena евure serious y Chica chancellor Así lo acabamos de escuchar, damas y caballeros, el reto está lanzado, un pasado muy importante que tienen ellas dos y a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre CL11, quédense con nosotros, esta fue la segunda lucha de esta noche, promociones mona, estamos al pendiente, no se despeguen de sus lugares, continuamos con este gran evento a través de Lucha Libre CL11. Hola que tal, ya puedes ser miembro de Lucha Libre CL11. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse, pícale ahí, elige el paquete que más te guste, ingresa tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre CL11. Pero a ver mijos, espera explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro, la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo, la membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconsejo. Se llevó la transmisión desde la Arena GDL, miren con quién me encuentro, una bella dama, la Pantera. Pero sí que Pantera, regresas después de un rato otra vez a la Arena GDL. Así es, buenas noches. Antes que nada, mi público de la Arena GDL, no me gustó el resultado que hoy se lleva este público, aunque no me apoyó, no me importa. Pero por otra parte, estoy súper mega, mega feliz por haber compartido ring con una chiquana luchadora como lo es Chica Tormenta. Como a mí, me gusta, esas luchadoras recias y que les gusta partirse la madre. Prácticamente tiempo atrás eras la actual campeona de la Arena GDL, lo dejas vacante por situaciones. Posteriormente, The Nébola es la que actualmente lo ostenta y hasta el momento no hay retadora. ¿Te gustaría volver a retomar ese campeonato? La verdad no, la verdad no. Hoy se presentó una nueva, una nueva y chingona luchadora, que voy a estar en la mira como lo es Chica Tormenta. Ella trae el campeonato de la nueva NGLL y voy a estar sobre de ella. Como lo repito, esas luchadoras que a mí me encantan partirme la madre. Y como ella lo dijo, ya teníamos una lucha pendiente. Y hoy fue el reencuentro y espero volver a enfrentarme con ella. Prácticamente estamos llegando a mitad del año. ¿Qué se viene para la Pantera en este 2024 o lo que resta del año? Lo que se venga, lo que se venga es bueno. Independiente, porque estuve en la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. No es lo mío, no me gustó. Entonces, regresé a lo mío, que es lo independiente. Rivales que se acerquen, que Pantera hay pa' tiempo. Prácticamente, ¿dónde podemos seguir a la Pantera? ¿Dónde los promotores la pueden localizar para próximos eventos? ¿Qué fecha se aproxima? ¿Qué reto se viene ya a la puerta? Ahorita no hay fechas, pero espero que haya pronto después de este encuentro que tuve en contra de Chica Tormenta. ¿Y por qué no? Contra Juventud, que le están echando ganas. Y que veo trayectoria y buen avance con estas chicas. Me pueden encontrar en Facebook como La Pantera o Instagram como La Pantera. Pues ahora sí que muchas gracias, Pantera. Ya escuchamos las palabras de una de las rudas más grandes aquí en la Arena GDL, La Pantera. Seguimos con la transmisión de promociones, Mona. Saludos. Saludos. Hey, ¿qué tal a todas mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la Arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente. La comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente. Mis amigos del asadero a un costado de la Arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Hey, ¿qué tal a todas mi gente? Los saludos a los amigos estruendo. Le hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión, el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder a un lado de la Arena GDL. No hay pierde donde los luchadores y los campeones comemos. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la Arena GDL. Los invitamos al asadero. A probar esta delicia, miren nada más. Denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno. Bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí a un costado de la Arena GDL. Pueden probarlo. ¿Qué tal, esa banda? Les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar. Su amigo, el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Pues se vengan al asadero. A un lado de la Arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos. Y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita. Doble salchicha. Ah, no, hombre, mira. Así nomás es mentira porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero. Lo mejor que puede haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo, el hipócrita. Les sale lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? Se acabó. Seguimos con la transmisión. Miren con quién me encuentro. La garrota está, el chica tormenta. Una vez más en la Arena GDL. Así es, pues. Presentándome aquí en mi tierra, en Guadalajara. Contenta de estar aquí en la Arena GDL. Pues haciendo pareja con una promesa de la lucha libre femenil. Es una joven que trae mucha hambre de triunfo. Y pues lo reflejó arriba del ritmo. Prácticamente regresas a la Arena GDL. Nueva rivalidad. Ahora sí que Pantera te dijeran vulgarmente te canta el tiro. Ahora sí que un reto interesante. ¿Lo aceptas? ¿Qué viene en mente? ¿Qué viene en este 2024 para Chica Tormenta? Bueno, este 2024, como ya les he mencionado, seguimos trabajando en los Estados Unidos. Seguimos trabajando con Triple A. Regresamos con Triple A. Entonces, pues. Todavía hay Chica Tormenta para rato. Y hablando sobre la rivalidad que hay con... Que comienza nuevamente con Pantera. Les voy a... Los que no la conocen, no me conocen. En nuestros inicios de luchadoras. Fuimos rivales. Ella sí, ella de ruda, yo de técnica. Y siempre dábamos buenos encuentros. Pues hoy, después de tantos tiempos, nos volvemos a encontrar aquí arriba del ring. Y pues, a demostrarle el por qué soy la Garrota Stey actualmente. Ahora vine de técnica, pero mi corazón es rudo. Y entonces, pues si quiere probar mi rudeza, aquí estoy. Prácticamente tú mencionas una tapatía experimentada que ha recorrido todo el país y el extranjero. Anteriormente, la Pantera era la campeona de la arena GDL. Ahora sí la pregunta. ¿No te interesaría como tapatía venir a retar ese campeonato? Que ostenta en este momento, ahora sí que una joven como es de Nebula. Mira, yo siempre lo he dicho, Tormenta es para retos. Para mí lo que venga, campeonatos, cabelleras, marcas. Gracias. 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 Gracias.